Escúchame, entonces, esta es una historia de love de hace many años ago, 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 ¿me sigues? Mejor hablo español, ¿te parece? Claro que sí, sé muchos idiomas. Haberlo dicho antes, estaba sudando, entonces, la mamá, no tu madre, mi madre, me contó sobre ti después de la muerte de papá. Y entonces yo vine aquí para conocer al hermano que nunca pude conocer. Déjame abrazarte. No me toque. Disculpa. I don't have any brother. Go away. ¿Qué dijo? No entiendo nada. Que se vaya enseguida. ¿Entendió ahora? No tengo hermanos, ¿está claro? No me cree, no me cree. Disculpa, mira esto. Mira, ¿cómo puedes decirme que no eres mi hermano? Somos iguales, idénticos. Dame un abrazo. No me toque, por favor. Y sigue. Mire, señor George, su hermano se parece mucho más a su padre que usted. Sí, claro, ¿lo ves? Lo dice incluso ella. Me, 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 métete en tus cosas. ¿Quién eres? Se acabó. Manila, llévatelo. Bueno, me voy. Escucha, tú no me toques. ¿Cómo te atreves? ¿Pero cuál es tu problema? ¿Crees que estoy aquí por la herencia? Yo no quiero tu dinero. Solo quiero abrazar a mi hermano. Déjame abrazarte. ¡No me toque otra vez! ¿Quién es este hombre? Genial, faltaba Avatar. Su hermano. ¿Qué? No lo sé, este hombre está diciendo que es mi hermano. Seguramente es un loco. ¿Un loco? Yo soy tu hermano. Yo, no yo. I am the brother of the George. Angel, Angel. ¿Pero ella también sabe español? Yo sé muchos idiomas. Vamos, ¿aquí todos son políglotas? Señora, un placer. Yo soy... Está bien. Yo soy Angelo, el medio hermano de Georgia. Así que usted es mi cuñada. Déjeme abrazarla. ¡Don't touch me! ¿Pero qué quiere este? ¿Por qué no haces algo, George? ¡Llama a la seguridad! Es cierto, estás ahí. ¡Ey! ¿Cómo seguridad? ¡Señora! ¡Suélteme! ¡Señora Pitugina, por favor! ¡Oh! 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 ¡Oh!